Cuéntaselo a Little Rock y de más grandes ciudades Oh Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones Arkansas limita el norte con Missouri y al este con el río Mississippi que lo separa de Tennessee, Mississippi Al sur con Louisiana, al suroeste con Texas y al oeste con Oklahoma No importa si eres turista o residente Te perderás en la tierra densamente boscosa En el sur conocida como el Arkansas Timberlands Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock y de más grandes ciudades Oh Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones Los españoles fueron los primeros europeos que exploraron las tierras de Arkansas Cuando Hernando de Soto llegó en 1541 Ya en el siglo XVII comenzaron las exploraciones francesas por la región de los ríos Mississippi y Arkansas El misionero Jesuita Cax Marquet y el comerciante de Tieles Luis Jolie Contribuyeron en 1673 a que los europeos conocieran tanto la geografía de este estado Como la hostilidad de los indios que lo habitaban Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock y de más grandes ciudades Oh Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones Durante 37 años Arkansas se estuvo bajo gobierno español La economía del estado creció durante las décadas finales del siglo XIX Gracias al ferrocarril y al descubrimiento de yacimientos de la oxita en los años XX del siglo XX El descubrimiento de petróleo logró complementar su economía agraria Basada sobre todo en el cultivo de arroz y soja La crisis económica de los años XX y las continuas sequías Tuvieron un efecto devastador para el estado Que no obstante logró recuperarse Gracias a que en la Segunda Guerra Mundial Creó una gran demanda de sus productos primarios Tanto mineros como agrocentuarios El estado de Arkansas está organizado territorialmente en 75 condados Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock Y de más grandes ciudades Oh Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones Planta 30 Planta 30, tentado de estirla a Las Kansas Está organizado territorialmente en 75 condados Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock Y de más grandes ciudades Oh Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones Y de más grandes ciudades Y de más grandes ciudades Y de más grandes ciudades He invitado a unirme a una caravana Y de más grandes ciudades 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 El río rojo nos separa de Oklahoma y Arkansas al norte El río Sabina es de Luisiana al este El pangén del de Oklahoma y Nuevo México La nieve cae varias veces, cae invierno en el pan grande Y las zonas montañosas del oeste repetas Las tormentas eléctricas nos azotan con frecuencia Especialmente las zonas este y norte del estado Sufridos más tornados que cualquier otro estado Aún recordamos el huracán Harvey, tocando tierra en Rockport En Tejarcán, me invitaron a unirme a una caravana Llegamos borrachos y tozorrados, pero nos fuimos con nuestras primas a la cama Desde Austin, pasando por Houston a Louisiana Malditos españoles y franceses que fueron parte de las seis banderas texanas Soy más tejano que el vino de Texas El cinzonte, el armadillo o el chile Con carne, maldita sea Asombrate con Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus, Christi, Plano y Rubo Visita Dallas, Fort Worth, Gran Houston, Gran San Antonio, Austin, El Paso, Macalea, Edding, Bumiso, Fort Worth, Christi, Bronzebeck, Arlington, Chilin, Tempo, Bombo, Tartú Jamás olvidarás ciudad, Juárez, El Paso, Reino, Samacalea, Eroica, Matamoros, Brownsville, Nuevo Laredo Laredo, piedras negras y golpás, acuña del río en Tejarcán Me invitaron a unirme a una caravana Llegamos borrachos y tozorrados, pero nos fuimos con nuestras primas a la cama Desde Austin, pasando por Houston, la Louisiana Malditos españoles y franceses que fueron banderas, seis banderas, texanos Soy más lejano que el vino de Texas, el cinzón del armadillo O el chile con carne, maldita sea Con miмо más largo Tú, tú tú, 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 tú Prácticamente es el mismo No lo verás Pero me preocupo por ti Sin desvivirme capto tu rastro No importa lo lejos que esté Cuando tengo un hueco me acudo impreso Acudo a escuchar a nadie Por tu tiempo y tu estado evadúo Y he faltado demasiado Eres parte de mí y yo de ti Pero juntos nos encontramos incompletos Desde mi perspectiva aventajada Te sacó bastante ventaja Lo que vives tú, lo vivo yo Lo que vivo yo en algún momento Es bastante afinado Pero te enredas y distraes mogollón No voy a culparte Por tu punto de vista limitado Ya es una proeza que sigas respirando Me asombra tanta fuerza en algo tan delicado Pero ándate con ojo Aquí no estamos solos Existen peligros Existen peligros cotidianos e invisibles para ti Aunque lo parezca no estás solo Leo tu mente y la afino con la fuente No tienes tamaño Pero has crecido No lo puedo negar Contigo por nuestras metas Pero amor lo que se nos ha escapado Lo que tienes que sentir Y comprender No lo puedo abreviar Pero concentro tu foco Calculo colisiones Y reduzco periodos de farones A veces no me gustas nada Otras no te soportes Pero en el fondo eres hermoso y singular No te ofustes Lo estás haciendo bien Si bien calma tu camino Sea cual sea estará bien Aunque cuando mejor te portes Más te podré guiar y proteger No hago ruido Ni siquiera puedes escucharme Esto solo es un mensaje En los momentos difíciles Guarda la calma Pero no te senactual Con responsabilidad Inocúa tus sentidos No es desapercibido Sin asegurarte nada Suele estar ahí Existencia simple y compleja No te puedo detallar Más te dibujo y boceto A través del tiempo A veces te admiro Asombrado Tras Te detesto Decepcionado Pero es lo normal Pero es lo normal Pero es lo corriente Siento no poderme Hacerte presente Estamos ligados Por fuerzas poderosas Hasta lo temprano Nos reunimos todos Todos y todas Todas y todo De horas sin miedo Nos sientas compa A veces el seguro Su fuerza en escudar El rey La violencia y el acuerdo Pero sus pases en la manera De ver el misterio El todo Muchas mentes se han sentenciado Con precaución Cuanto más inteligente La naturaleza de todas las cosas Conocidas Conciencias Y filosofías En este sueño tan real Reina el todopoderoso Misterio Y misterio es el todo En la actualidad de todo Hay lugar para ello Y los demás criterios Y pensamientos Forma con cautela Tu criterio Donde todo y nada Está escrito Como avanzar Y es cruzado Infinito Aunque sea Poco a poco Y todo lo acumulativo No sé que este necio Como el que lo sabe todo Descubre y explora Por tu cuenta O el equipo Reina el misterio Pero domina el velo A veces penetramos Muy profundo Pero para nada Es como vivir La profundidad En los más hondos Sucesos Superfloss Puede que todo Tenga explicación En este milagro Puede que en su inmortalidad Dio mi potencia Perdure en la ecuación Viva En este sueño Tan real Reina el todo Poderoso Misterios Y misterios El todo En la actualidad Del todo Hay lugar para ello Y los demás criterios Y pensamientos Forma con cautela Tu criterio Donde todo Y nada Está escrito Como avanzar Y es el todo En la actualidad Del todo Hay lugar para ello Y los demás criterios Y pensamientos Toma con cautela Tu criterio Donde todo Y nada Está escrito Sea como sea Abandonados Miedos Y terrores No menos existentes Es lo maravillosamente Vertiginoso Parte no supera Y sobrepasa Ciegas y miras Fijamente Pero casi todo Es posible En este territorio Mantente sereno Ante los azotantes Estímulos Y posibles Descubrimientos Secautó Y de mente Robusta Y fuerte Según te adentras Puedes perder la cabeza Y no ser consciente De ello Las locuras Son islas complicadas Por descubrir Pero algunos Hemos llegado Algunas Y hemos regresado En este sueño Tan real Reine todo Poderos Son misterios Y misterios El todo En la actualidad De todo Hay lugar para ello Y los demás Criterios Y pensamientos Mantentos Tus sentidos Frescos y abiertos Siempre te participa Y protagonista Junto al resto La memoria perdura Lo demás se desvanece Pero aquí nada Se desperdicia La existencia Y todo aspecto De personalidades Y caracteres A todos Vas a pasar Mamá Alguna vez Juntando Otro persona Poco recomendable O incluso Sejos También No te mezcles Con malas compañías Y si son Conegas Pon distancia No los dejes Tirados Ayúdanos En lo que fueras Pero ante todo Ponte a salvo Resultadoroso Si son gente Del cara Pero si estropean Sus vidas No te puedes Torniquir Vente que ven con ellos No te faltas Erradicar No te faltas Tornando No te faltas Y no te faltas No te faltas No te faltas Lo que lo dejes Torn staan Y si son Colegas Con distancia No los dejes Quieres Yo no sé Lo que fueras Levante todo Es que todo Ponía salve ¡Suscríbete al canal! 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 Y durante la siesta No pongo alguna cosa a consumo Hasta quedarme sin ideas a puntos La casa, la cena Y despedirse del día con un capuchino El martes Como el lunes quizás Que ando con paloma Para desayunar volviendo a ver a ver La deliciosa verá Charrarle todo un poco Quizás comiendo en casa para variar Escucho podcast paranormales Cotillero del Facebook Batido de chocolate El miércoles Me vuelvo a duchar como todos los días Voy a cobrar y saludo a toda la peña Nos vamos a salir a conmarina Está todo programado y organizado Lo que seguro es que almorzamos todos juntos Chotillero del Rayao Escucho mis temas Sigo componiendo más Quizás me llevo a brudo al veterinario Para que crezca fuerte Y sanote Otra vez el país Otra vez la siesta gorda Otra vez la cena Y ver un poco de que El jueves Otra maravillosa ducha Vuelvo de paseo por la playa Con la otra vea Tampoco desdeñable Delicia de persona Quizás me pase por Akoa Por el piqueras y las chinas Otra siesta gorda Más internet y más canciones El viernes El viernes Me vuelvo a luchar Eso no puede faltar Desayuno tranquilo Pero mi puertas coleras Estamos a coa Que todo capicina Nadando al sol Como un señor Los cuerpos bonitos Y de todos los tipos Me escapo a ratos Echar un pulito Quizás comer como Sergio Paloma O quizás buscar un buen lugar Otra vez con Bruno Que es un tato cachorro Y lo muere de todo De paso voy a comprar Por fin es viernes Y tengo todo el fin De para ti que pasemos Por el estanco No me quiere sin material Acopio de curillos Para los cafés Tengo deliciosa Pinza en un italiano Que se sale de las escalas A veces me llevo a Bruno Y me ayuda Más o menos Esa es mi rutina En moranio verañedo Mucha ducha Mucho sol Y no soltarme Ya estoy bobo lleno Solo me falta Ponerme con el ejercicio El todo Ya está llegando ya Y hace que me asusta Todo va a explorar Pequeña Fuera de pelo Con su alegría Quedó Todo va a iluminar Petrólo que será Y el hermoso será Fuerte y juguetón El rey del hogar Cada día Una aventura Con amor y penura Junto aquí caminará Buena Verá de perieño Con su alegría Tengo que poder Con su alegría Y el hermoso será ¡Vamos! No lo que sea, el hermoso sería Fue mi juventud ¡Vamos! 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 No existido anular El dilema en cada esquina Como bestias sin piedad Luchan por la cima Tuenas de homoficio En sus manos La sentencia El mundo como tablero El juego, la existencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh! 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 Es que tomé el nombre en vano, ni siquiera sé el nombre, pero si no será bueno, en serio, ¿qué te importa a ti? Hay un esplendor de luz en cada palabra, no importa lo que escuchaste. El santo no es quebrantado, aleluya, 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 aleluya. Hice lo mejor que pude, no fue mucho, no podía sentir, así que trate de tomar. Le he dicho la verdad, no pide quebrante, aunque todo sea normal, me presentaré. El santo no es quebrantado, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Oh! 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 ¡Hallelujah! 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 Hice lo mejor que pude, no fue mucho, no podía sentir, así que traté de tocar. Te he dicho la verdad, no vine a engañarte, y aunque todo salió mal, me presentaré ante el Señor de la canción, sin nada en mi lengua, excepto ¡Hallelujah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No dormite troppo, son venuto, visto conquistado. Incontrare presto gli amici, non far passare troppo tempo. Visitare la famiglia, non lasciare che la distanza e il tempo separino il sangue. Alzatevi presto, accogliete l'attimo, accendete presto i motori. No dormite troppo, son venuto, visto conquistado. Concedetevi cose che vi reggono impazienti, curatevi e prendetevi cura di voi stessi. Dovete essere il vostro primo ammiratore. Indagate su ciò che vi interessa, cercate le vostre attività in tutto ciò che vi viene offerto. Crescete, non calate, non smettete di andare avanti. Alzatevi presto, sfruttate al massimo la giornata. Accendete presto, i motori non dormite troppo, sono venuto, visto conquistato. Innamoratevi tutte le volte che è necessario, anche se fa male, fa male. Mangiate dolci, bevete frullati, mangiate della buona carne e magari un bel gelato per dessert. Alzarsi presto, sfruttare al massimo la giornata. Accendere presto, i motori non dormite troppo, sono venuto, visto conquistato. Riposare, non esagerare, equilibrio prima di tutto. Volare in aereo, lanciarsi con il paracadote. Goderselo, goderselo e viverlo, non farselo raccontare. Accendere un fuoco con cura e rispetto, anche se è punibile. Arrostire la carne e fondere il formaggio, conservate qualche caramella di tanto in tanto. Arrostire la carne e fondere il formaggio, conservate qualche caramella di tanto. Arrostire la carne e fondere il formaggio, conservate qualche caramella di tanto. È stato vivere la vita prima che passi assaporare, condividere i momenti belli. Fatevi nuovi amici, ricordate quelli vecchi, ricordate quelli perduti. Alzate di presto e collete il attimo, accendete presto i motori, non dormite troppo, sono venuto, visto. Detero il vidrio e la lingua, muertate, te lo passiamo. Acuden eco, si sabias, palabras, a riesgo de ser olvidadas. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Vivir sin filosofar es propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Lo menos frecuente en este mundo es vivir, la mayoría de la gente existe, eso es todo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Pensar es fácil, actuar es difícil y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. El regalo más grande que les puede estar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Vivir es nacer a cada instante. No malgaste tu tiempo porque esa materia está formada la vida. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Aquí donde reina la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación. La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, poco se experimenta lo que realmente eres. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Y a cualquier parte, siempre deseas hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Cada vez hay más farolas y carteles Las proyecciones holográficas más grandes Ya se vuelven evidentes Toneladas de publicidad impactan en mi mente Casi todo anuncios de sexo y comida Y algunos otros negocios varios consumen libremente Si tienes créditos lo tendrás Todo vienen a rezar Hay extensas colas en las aduanas Pero cogemos carreteras secundarias Cruzamos el vertedero Kilómetros de máquinas muertas y oxidadas Comienza a llover la ciudad Pero parece un color de nuestro Y nos aventamos en los paramos contaminados De las máquinas pescadoras Que entre brumas tóxicas y charcos venenosos Lo paran de bombear Tomamos un túnel previamente Camuflado y puedo notar y sentir Como cruzamos a la ciudad por debajo Los imponentes muros quedaron atrás Y el autobús estaciona tanqueante A punto de desmontarse Sarcásticamente nos felicitan Y dan las gracias Nos dividen en distintas rutas Para no llamar la atención Tras cruzar unas lonas y ruinas Por fin la veo en pleno apogeo Es el mercado y está Esrepitosamente Bajado de actividad No conozco a nadie No tengo delito Y aquí viene Se volván de tratar La gente me ignora Y al tiempo me mira por la ropa Creo que voy dando el cáncer Huele a aceite y gasolina A especias y perfumes Coronado por un fétido Olor a cantarillado Esto me había impresionado Solo imaginaba Cómo serían los distritos comercial Y sin acero rico Olas legendarias Cunas de mi pecado Ahora toca prosperar Desde lo más bajo Pensar en ser un criminal Una persona de bien Futuro incierto Estoy bien jodido Cártelos machos o las enaguas Que estés oficialmente en mi composición Número 100 Aunque realmente entre pinitos Son 140 Y algo deben de ser Y besos y bien paridos O exentos de imperfecciones Fallos y errores Pero cada tema con su alma Y sorprendente Cien temas del Trol o Trol Ous Cien temas para Radio Trol Y que yo tuve no me toque las narices Con los derechos de autor Cien temas, cuidados y sentimiento Que consagran como compositor No, no, el Trol Mil gracias por estar ahí Vuestro tiempo Vuestros likes Y todo el apoyo Seguiré esforzándome Por compartir calidad Al precio de una pica De vuestro tiempo Una centena de temas De muchos Y variados estilos Algunos más trayeros Y otros más tranquilos Esperemos que poco a poco Hayamos ido mejorando Hagamos como poco otros cien Y la cosa no termine parando Sobrando Cien temas compartidos Con amigos y conocidos Pero también con cientos De desconocidos Gracias por vuestros likes Y espero que los disfrutéis Cien temas que reunirán A los mejores en Trol O a Radio Trol O en la emisora Más putamente underground Con suerte formaremos Un buen guisor Mil gracias por estar ahí Vuestro tiempo Vuestros likes Y todo el apoyo Seguiré esforzándome Por compartir calidad Al precio de una pica De vuestro tiempo Espero rellenar agradablemente Espacios y actividades Quién sabe Si se me escuchan Buenos Aires Que siga sonando La playa y la melodía Espero sorprenderos Casi cada día Tengo que reiterar Que no sabéis Lo bien que me han venido Estos cien temas Para mis vídeos Pero veremos Estos cien primeros temas Que suenen Por mucho tiempo Y en algo Se me recuerda Mil gracias por estar ahí Vuestro tiempo Vuestros likes Y todo el apoyo Seguiré esforzándome Por compartir calidad Al precio de una pica De vuestro tiempo Si se te ocurre O quieres que trate algún tema No dudes en ponerte en contacto Y dejármelo claro Mis canciones y mis puertas Están siempre a diez Si así se merece Y nos mezclamos La buena peña Peña Sin olvidar Darle las gracias Asumo que por todo el resto Un número es importante Sin ellos Jamás me habría lanzado Con esto Sin eso No dudes en ponerte en contacto Por todo el resto No dudes en ponerte en contacto Sin ellos